Pues Rosa Díez dice lo siguiente, dice Sánchez se esconde detrás de su mujer para protegerse a sí mismo. Es un cobardón. Señor Simón, ¿usted cree que utiliza a su mujer para protegerse o directamente es que van los dos en el mismo pack? Yo creo que van los dos en el mismo pack. O sea, no tengo ninguna duda de que el business aquí, el business es business para ellos. Y que además se ha creído que España es su cortijo y que pueden hacer lo que les dé la gana. Y punto, ya está. Oye, ¿qué es que mi mujer se va a ir en el Falcon? Bueno, sé qué, porque tú lo has dicho muy bien. Claro, aquí hay un problema. Si mi mujer se va en el Falcon y evidentemente la audita un tribunal de cuentas, claro, ¿qué pasa? Que tengo que hacer que ese vuelo sea secreto para que no pueda entrar el tribunal de cuentas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Soy igual de golfo que mi mujer. Porque ya no es el hecho de que vaya, que no vaya o que llevaría en el avión o que dejaría de llevar. Es el hecho de que tú estás protegiendo algo que no debes hacer. Y estás dando un cariz legal a algo que es absolutamente ilegal y amoral. Para este matrimonio la moralidad estoy convencido que es nula.